¡Shh! 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 ¿Saben que me jode full de este Jenga? Que no importa cuanto lo ponga bien, las pizzas siempre están descuadradas, entonces no lo puedo guardar perfecto, pero bueno, esto es Buenas Vibras, soy Jesús Felipe Jarrín, estamos de vuelta para hablar de música que va saliendo. Empecemos. Hemos sobrevivido. Rick Chari de La Minga Artística, porque son como unos 10 colaboradores, creo, está los Nin, Mafia Andina y Full Mas, ¿cómo es? Bueno, aquí están los nombres. Artistas indígenas importantes de una escena de Hip Hop que, la verdad, no había profundizado tanto como debería. Se unieron los audiovisuales, se unieron los del Hip Hop, otros colaboradores musicales para unir un video que yo creo que se va a convertir como cierto himno indígena, porque toca los nervios que debe tocar. El video es bastante fuerte, muestran cosas bastante crudas del paro. No había profundizado en escuchar Hip Hop en Kichwa y creo que el Kichwa es un idioma que fonéticamente se presta mucho para las rimas. Siempre me hace acuerdo al japonés. Los samples con sonidos andinos yo creo que son algo hermoso y se puede explotar muchísimo. Estamos en un momento en que, bueno, el poder se está moviendo, los sentimientos encontrados que esto genera en la gente genera arte y este arte está cargado de emociones bastante fuertes. Leí los comentarios del video y, bueno, gente de Chile decía como que los apoyamos. Ciertos grupos que no se han empoderado de cierta manera están buscando este cambio de poder, este sacudón que está pasando para generar nuevo arte. La Torre saca Ser Eternos, un video con una canción interesante diría. Me gustan full las texturas de las diferentes cuerdas que pueden sacar. La letra es como de un amor que parece inocente, pero a la final puede tener cierta toxicidad. Y este video tiene como esta estética de full popstar, así como que un fondo limpio negro y muy teatral con las manos saliendo por ahí. O sea, ¿qué te diré? Como que me gustan las cosas bonitas, bien hechas y supongo que esto está bonito y bien hecho. TAYOS, TAYOS, TAYOS saca una canción llamada MIRE. Bueno, se puede evidenciar un gran nivel de prolijidad en la producción de esta canción. Me puedo imaginar cientos de miles de tracks en una timeline. Los alcaloides sacan una nueva canción, Olón, con una letra que parece ser de un viaje a la playa un poco perdido. Alcaloides se mantiene con un sonido como que constante, pero no se siente gastado. Siempre tienen unas líneas de guitarra muy pegajosas. Siempre tienen la misma distorsión que les hace súper icónicos. Igual la voz del man es identificable inmediatamente. Se puede decir que es una fórmula de esta banda que inmediatamente escuchas una canción de Alcaloides y la reconoces como una canción de Alcaloides. Y en algunas bandas esta constancia puede ser un poco cargosa, pero en esta banda la verdad me gusta. Y es una banda que ya he conocido bastante tiempo desde la tierna infancia. No, no infancia, pero juventud. Ya es como 7, 8 años, 7 años. Que no sacan un nuevo álbum, pero se están cocinando nuevas cosas. Se están tomando su tiempo para volver con todo. Y esta canción es una gran evidencia de eso. La Máquina Camaleón saca Solo Sol Veo, la canción y el videoclip. Fue una historia interesante mi encuentro con esta canción porque primero me salió en el descubrimiento de Spotify y ni siquiera vi qué era. Y fue como, ¿qué chuchas es esta narración? Está muy extraña. Reconocí la voz del narrador de Goofy. En el equipo rival tenemos al bateador, que escoge cuidadosamente su bat preferido. Y de Full Cosas, así como que es un narrador mega famoso. No me acuerdo su nombre, pero aquí está. Después ya escuché la voz de Felipe de La Máquina. Y dije, oh, qué chuchas, esto es La Máquina. Y es una canción súper extraña. La narración habla de este cataclismo futurista que acaba con las ciudades y después los robots toman el control. Después de un poco de indagación de internet me di cuenta de que es de esta película de inteligencia artificial. Te da un cierto, ¿cómo se dice? Escala de lo pequeños que somos porque va a haber un futuro a larga distancia en donde tal vez, quién sabe, otras especies evolucionen más que nosotros. Tal vez los delfines evolucionen y se vuelvan inteligentes. Quién sabe, es una idea muy tripiada, muy psicodélica y a simple vista estúpida. Pero no, no es estúpida y el video lo demuestra con este estilo dank, youtube poop y rape. Irónicamente canceroso con efectos que te pueden dar cringe. El efecto que chuchas, como que saltos de estilos y valeverguismo de tomas que son cualquier cosa. Esos efectos de animación extraños, esos edificios. O sea, todo es como que te quiere provocar, te quiere provocar. Y la verdad me gustó, me entretuvo, me entretienen esas huevadas. Por eso el internet está lleno de youtube poop. A la gente le gusta retorcerse viendo cosas no apacibles a simple vista para el ojo y eso está bien. La máquina pudo haberse quedado cómoda en el estilo que ya tenía, pero evolucionó en lo que sea que sea. Pájaros Aeris saca un nuevo álbum que quiere tener esta estética. Lo-fi, chill, hop, beats for study and relax. Y tiene como este estilo de videojuego antiguo, el video. Y supuestamente había secretos en el video que no caché, la verdad, no sé. Pero ahí está. Y bueno, toda la música tiene ese estilo lo-fi que ya describí. Para serles honesto, me gustó más su anterior álbum, el local. Era como una mezcolanza de pasillos y psicodelia y canciones que no combinaban para nada, pero como sea, las canciones me eran más memorables. En cambio en este, bueno, tiene ahora un estilo consistente, pero individualmente las canciones no se me quedaron como en el anterior. Bueno, que sigas tratando cosas diferentes, pero el estilo lo-fi, chill, hop, beats for relax and study ya está muy usado. Es muy tarde. 15 años tarde. Lo siento. Pero bien. El fabricante saca un video de El Príncipe de Chone, un homenaje directo al Príncipe de Bel Air, recreando el intro de la serie casi cuadro por cuadro, pero en lugar de Bel Air es Chone. Y me caga de risa con las referencias. Es como que, ah, sé lo que es eso, sé lo que es eso, sé lo que es Príncipe de Bel Air. Sé lo que es Ecuador, entiendo ambas referencias y soy feliz. Recreo la canción, le dio su estilo a fabricante con su característico beatbox para mantenerlo fresco. Es felicidad en estos momentos de dureza. Podemos escapar en algo divertido, entretenido, cagado de risa. Y me gustan estas criollizadas, glocalizadas, de sacar algo muy popular y ecuatorianizarlo. Es divertido. A nosotros nos gustan esas mierdas. Como ese video de This is America, pero This is Ecuador. Esto es Ecuador. Que no te vean las huevas. ¿Has visto esa bobada? Es un caga de risa. Es Maribes saca su EP 0.0 con cuatro sólidas canciones. Tienen sintes y a veces mezclan un poquito de guitarrita acústica. Este man era el guitarrista de Lola Boom y los Petit en sus primeras encarnaciones. Antes era conocido como Esteban Love, ahora es conocido como Es Maribes. Esteban Love tal vez era un nombre artístico que pegaba más, pero el man tal vez no quería ser Esteban Love por siempre. Ahora es Maribes, respetemos su nuevo nombre. Chévere, sólidas canciones. Las letras abrazan el lado raro, como que... Sí, una canción se llama Mochila Pulpo. Pero lo mantiene tierno, adorable. Es un rockcito, popsito tierno. Me gusta, me gusta. Lo escuché más de una vez porque justo por casualidad lo escuché al man tocando en vivo y estuvo bien. Me gusta que la gente pueda sacar sus proyectos de solista. Esta nueva oleada de la capacidad de mezclar y usar beats de repetidoras ha permitido que mucha gente se haga solista más fácilmente y saque sus canciones y yo creo que es una buena tendencia de esta época. Suficiente, su, 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 su... Veamos si logro que el pollo destruya esto. No me verga. El pollo destruyó esto, y con esto se acaba el video. Volvemos en Navidad. Tenga un buen día. Chao. ¡Shh! ¡Shh! ¡Shh!